Trataba de buscar satisfacción y no lo hallaba Porque ya conocí a mi Señor y como Él no encontré nada En el mundo lo intenté y no lo conseguí Porque en el mundo no hay nada, está vacío, no hay nada Y no quiero acordarme del día cuando me fui de Jesús Yo como, no duermo ni vivo desde que me fui de Me paso las horas diciendo solamente En este mundo no hay nada, está vacío, no hay nada Y a mi hartado de algarrobas quiero estar con mi Señor Porque en la casa de mi madre hay abundancia de amor Y a mi hartado de algarrobas quiero estar con mi Señor Porque en la casa de mi madre hay abundancia de amor No hay nada, está vacío, no hay nada, está vacío Ser el primero en todo era mi ilusión Y conocerlo todo era mi delirio Creía que con mi juventud algo el mundo me daría Pero el mundo te da todo y al final te lo quita No quiero ser siervo del pecado Quiero ser lo del Señor Y quiero morir para el mundo, para vivir, para Dios Quisiera ser como un niño en su pureza Quisiera ir donde Cristo y pedirle perdón Y a mi hartado de algarrobas quiero estar con mi Señor Porque en la casa de mi padre hay abundancia de amor Y a mi hartado de algarrobas quiero estar con mi Señor Porque en la casa de mi padre hay abundancia de amor